¿Qué tal, Pepe? Yo quisiera encuadrar todo esto para el gobierno mexicano en materia de derechos humanos, usando la expresión de la reina de Inglaterra, un anus horribilis. Ha sido pavoroso el balance que el gobierno mexicano tiene en cuanto a la vigencia, la observancia en su conducta de los derechos humanos en México. Todo comenzó, esta gran cantidad de señalamientos, con las relatorías y los informes de los comisionados y de las gentes de Naciones Unidas, el informe sobre la tortura, los informes sobre migración, los informes sobre los desaparecidos. Y no ha habido uno solo de los casos examinados por las organizaciones internacionales y aún por las nacionales, ya sean oficiales como la CNDH o de ciudadanos como otras muchas que hay y que están permanentemente expidiendo sus diagnósticos. No hay una sola que le haya dado el alivio al gobierno mexicano de decir que estamos viviendo en una situación lejana a la crisis de los derechos humanos. Esto yo creo que es muy preocupante para los ciudadanos, pero debería ser también muy preocupante para el gobierno, porque se han venido juntando estas tres cosas. La primera, esta recomendación a la que tú te refieres y sobre la cual se tendrá que revisar la actuación completa de toda la policía y de evidentemente las fuerzas federales de seguridad, incluyendo las fuerzas armadas. Las ejecuciones extrajudiciales, bueno, pues esa es una forma eufónica de decir lo mató la policía, punto. Así de rápido se dice lo que es una ejecución extrajudicial. En este país no puede haber ejecuciones ni extrajudiciales ni judiciales, porque no hay pena de muerte. Basta con decir una ejecución en manos de la policía. Pero en el lenguaje de los derechos humanos así se le conoce. Pero esto viene a agregarse a lo que dijo en el Senado Alejandro Gómez, en el sentido de que la Procuraduría de Justicia del Estado de México no alteró el escenario de las muertes, de las veintitantas muertes en Tlatlaya. Veintidós. Que quien alteró el escenario de esa bodega de Tlatlaya fue el Ejército. Claro, alterar la escena de un multihomicidio no es una violación de los derechos humanos, pero cualquiera puede decir que se hizo para encubrir una violación de los derechos humanos, o sea, para encubrir las acciones que posiblemente haya cometido un miembro del Ejército y de las cuales esta misma Comisión Nacional ya se había pronunciado como un caso de violaciones graves a los derechos humanos. Y por si eso faltaba, este tema de los derechos humanos vuelve a tomar una relevancia que será sumamente desfavorable para el gobierno y que va a ocurrir en la propia Casa Presidencial cuando se le entregue el Premio Nacional de los Derechos Humanos a Consuelo Gloria Morales, que es una religiosa de esta congregación de Notre Dame y también integrante del Grupo de Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, que ha trabajado mucho el asunto de los desaparecidos. Y en México la palabra desaparecidos tiene pies, camina, camina y te lleva a Iguala. Quieras o no, te lleva a Iguala y a Cocula y a Ayotzinapa. Entonces, ¿qué le espera al gobierno en el balance de este año? Una calificación sumamente desfavorable en lo nacional y en lo internacional. Y el agravamiento de muchas posturas de los cuerpos de seguridad, cuya labor se ve disminuida, frenada, que sufre una subvaluación cada vez que se comprueba que en el ejercicio de la protección han incurrido en violaciones a los derechos humanos. Entonces, sobre este caso que tú me preguntabas, ¿qué consecuencias tiene? Bueno, primera, tiene la consecuencia del inmediato desprestigio de la Policía Federal. Después, la confirmación de los dichos de los opositores al gobierno. Y después, el estricto cumplimiento de la recomendación, en la cual están el gobierno de Michoacán, la Policía Federal, el Ejército y todo Dios. Entonces, esto quiere decir una pérdida de la capacidad ética en el ejercicio del poder público. Esa es la consecuencia. Una violación de los derechos humanos comprobada, consignada por los organismos internacionales o por los grupos nacionales que a eso se dedican o por un órgano del Estado como es la Comisión implica la pérdida de confianza. Eso es lo más grave que le puede pasar a los órganos de seguridad pública. Y no es poco, Pepe, no es poco. Muchas gracias, Rafael Cardona. Gracias, buenas noches. Gracias, muy buenas noches. Rafael Cardona, su cristalazo sobre... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!